Perú Campeón Es el grito que repite la afición Perú Campeón, Perú Campeón Dicen cada palpitar mi corazón Perú Campeón, Perú Campeón Es el grito que repite la afición Perú Campeón, Perú Campeón Dicen cada palpitar mi corazón Hay que ir a triunfar algún día Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Panterízate Jareca, Panterízate Panterízate Jareca, Panterízate Con Valencia en el arco La defensa es colosal Con Ramos Rodríguez, Trauco Zambrano Y Corzo Fenomenal De Río Hueva, Quino y Flores Tapia y yo tú Farfán y Paolo Guerrero Completan la selección Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar A lo largo y ancho del territorio nacional 30 millones de corazones gritando Vamos Perú Despeja ganarse Toma por la banda izquierda Contraupo Apóyate Jotun Apóyate Jotun Calcita a la bella cancha Flores Vamos orejas Avanza Toca para Jefferson Jefferson Calcita por la línea del fondo Vamos Mete a Paolo 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 Peruano Por la cinta quiero Perú Con esa fuerza Perú Con ese punto honor Perú Te amo Perú Ante visa de Raúl Hay que ir a triunfar al mundial Venceremos a todo rival Con el lema Perú a campeonar Siempre arriba Perú debe ganar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!